El estudio de la historia siempre refleja las inquietudes del presente. Por ejemplo, la aparición del movimiento obrero llevó mayor interés por las vidas del pueblo llano y sólo cuando el feminismo se populariza se empieza a estudiar de forma sistemática el papel de las mujeres en el pasado. Desde los años 80 el cambio climático empieza a ser una preocupación constante y en respuesta los historiadores investigan cómo otras civilizaciones se han enfrentado a cambios en el clima local. Una disciplina antes menor, la paleoclimatología, cobra protagonismo. Con ella hemos aprendido a buscar las huellas del clima en las capas de hielo de los polos, en la química de las cuevas, en los sedimentos lacustres y en los anillos de los árboles. Y los resultados son alarmantes. Hoy, en 5 minutos de historia, crisis climática. La paleoclimatología nos ha permitido ir dibujando un mapa de las variaciones del clima en el pasado. ¿Esto quiere decir que el clima siempre ha cambiado y el cambio climático actual es natural? No. Si bien el clima puede variar de forma más o menos regional por factores naturales como volcanes, cambios en la circulación del océano o en la radiación solar, el aumento global de la temperatura media del planeta que vemos en la actualidad es debido a la actividad humana. Y sobre esto hay consenso científico. Hay incluso una teoría, conocida como antropoceno temprano, que propone que el ser humano ha estado afectando al clima desde el neolítico, cuando la población crece exponencialmente y empezamos a deforestar continentes enteros para cultivar cereales. Pero esto es un tema para otro día. Hoy, no nos interesan las causas, nos interesan los efectos de un cambio climático. Veamos el ejemplo más cercano para nosotros. Roma, su desarrollo y caída, tiene una estrecha relación con el clima. El momento álgido del imperio coincide con el periodo conocido como óptimo climático romano. Durante estos siglos, el clima tiende a ser estable. Los veranos son cálidos y los inviernos moderados y muy húmedos. Algunas zonas, como el norte de África y el sur de Iberia, son excepcionalmente prósperas y se convierten así en los graneros del imperio. Los mismos romanos se dan cuenta del fenómeno. Plinio el joven describe en el siglo I como los olivos y las vides crecen en zonas del norte de Italia, cuando en siglos anteriores esto era imposible. Tenemos incluso registros de vino producido en las islas británicas y palmeras creciendo en Grecia. En esta situación de bonanza y grandes cosechas, Roma se expande. Crece tanto, de hecho, que empieza a tener problemas para mantener a las legiones que guardan sus fronteras, pero no pueden retroceder porque necesitan los productos de esos territorios. Y en ese momento de crisis incipiente, el clima cambia. Desde principios del siglo III comienza a mostrarse inestable. Sequías periódicas e inviernos brutalmente fríos empiezan a sucederse, destruyendo las cosechas y sumiendo al imperio en una gran crisis. Roma se adapta con reformas organizativas y económicas, como la división del imperio en dos partes. Pero la nueva situación no solo afectaba a los romanos. Lejos, en el Asia Central, una enorme confederación nómada se pone en marcha, acuciada por la escasez de lluvias en su territorio. Son los Hunos y en su avance hacia Occidente van a ir sometiendo a los pueblos germánicos o expulsándolos hacia las fronteras del imperio. La frontera norte tradicional de Roma era el río Rin, a lo largo del cual habían construido fuertes desde los que repelían cualquier intento de cruce. Pero en los terribles inviernos del siglo V, el Rin se hiela y los legionarios romanos de los fuertes ribereños ven aterrorizados como los germanos lo cruzan en masa y a pie, buscando seguridad, tierra y alimento. Y aún así, Roma se vuelve a adaptar. Instalan a los bárbaros germánicos en zonas fronterizas, los alistan a las legiones, los convierten en peligrosos aliados. Cuando en el año 451 los Hunos cruzan por fin las fronteras del imperio, se encuentran a una coalición que incluye a romanos, visigodos, burgundios y otros pueblos bárbaros. Están liderados por Aécio, el último gran general romano, y Teodorico el Grande, rey de Ostrogodos. En la apocalíptica batalla de los campos cataláunicos, los Hunos son expulsados, salvando a Roma de la aniquilación total. Sin embargo, el imperio parece exhausto. Occidente queda en manos de bárbaros romanizados, como visigodos o francos, y solo el imperio de Oriente resiste, con su nueva capital en Constantinopla. Pero en el año 527 los romanos tienen un golpe de suerte. Sube al trono uno de los mejores emperadores de la historia, Justiniano, que sueña con las glorias del pasado. Recupera Italia, el norte de África e incluso el sur de Iberia. Parece que Roma va a resurgir de sus cenizas. Y entonces el clima vuelve a cambiar. Hacia el año 530 algo terrible pasa en el planeta, algo con repercusiones globales. En palabras del historiador bizantino Procopio, Durante ese año ocurrió el portento más terrible, pues el sol daba su luz sin brillo. Y parecía estar en eclipse, pues la luz que emitía no era clara. Los anales irlandeses nos hablan de hambrunas en la década de 530. En Perú, la cultura moche sufre una sequía terrible. Sabemos que en China nieva en verano. Y en Mesoamérica se hunde la civilización de Teotihuacán, entre revueltas provocadas por el hambre. Hoy creemos que tres enormes volcanes explotaron en rápida sucesión en esos años, cubriendo el cielo de cenizas y desencadenando un rápido enfriamiento que duraría aproximadamente un siglo. Roma se ve acosada por el hambre y la crisis. Y una nueva catástrofe viene a darle el golpe de gracia. Desde el año 537 una epidemia letal se propaga por tierras del imperio. La conocemos como plaga de Justiniano. Procopio nos dice que en los momentos álgidos de la epidemia morían 5.000 personas al día solo en Constantinopla. Ahora sabemos que esta plaga estaba también relacionada con el cambio climático. El análisis genético de restos de una fosa común de la época nos ha permitido descubrir que la enfermedad no era otra que peste bubónica, Irsinia pestis, en su primera llegada a Europa. Pero también nos ha permitido descubrir su origen. En concreto, la peste bubónica nace en Asien, en Qinghai, China. En otras palabras, la epidemia llegó a Roma con el movimiento de pueblos que desencadenaron los unos, como volvería a llegar siglos más tarde con los mongoles. La plaga pone al imperio de rodillas y pronto se pierden las ganancias de Justiniano para no volver a recuperarse jamás. Así, epidemias, malas cosechas e invasiones llevan al fin del imperio. Factores, todos ellos causados o potenciados por oscilaciones en el clima. ¿Qué lección debemos aprender de todo esto? Hoy en día sabemos con certeza que la temperatura media del planeta está aumentando. Los mismos efectos que se llevaron a Roma por delante se están repitiendo a nivel global. Vamos a tener que enfrentarnos con un clima más seco, cosechas reducidas y escasez de agua. No todas las sociedades aguantarán, especialmente aquellas situadas en zonas más amenazadas por la desertización. Como consecuencia, el número de refugiados va a dispararse. Además, las enfermedades tropicales van a expandirse por zonas en las que antes eran desconocidas o anecdóticas. Y estos factores desencadenarán otros. ¿Cómo reaccionarán las democracias ante la crisis y la mayor presión migratoria, por ejemplo? El cambio climático representa una amenaza global, que requiere respuestas globales. La historia nos enseña una lección, pero es inútil si la ignoramos. Mañana será tarde. Y esto ha sido todo por hoy. Como siempre, si os ha gustado, like and subscribe.